El significado de las palabras ¿Y qué significa entonces infestar con una S antes de la T? Infestar es, en primera sección, dicho de ciertos organismos patógenos Invadir un ser vivo y multiplicarse en él Como los parásitos en sus hospedadores Infestar también es causar daños y estragos con hostilidades y correrías Infestar también es, en tercera sección, dicho de los animales o de las plantas advenedizas Causar estragos y molestias en los campos cultivados y aún en las casas, dice la RAE Infestar también es, dicho de una gran cantidad de personas o de cosas Llenar un sitio Además, infestar es, dicho de un ser vivo, resultar invadido por organismos patógenos ¿Qué significa UCASE? Con S en la última sílaba UCASE viene de UCAS, decreto, dice la RAE En primera sección, UCASE era decreto del SAR UCASE también es orden gubernativa injusta y tiránica UCASE también es mandato arbitrario y tajante Esta palabra se utilizó en el programa, por eso que la ponemos a consideración de ustedes para que la conozca ¿Qué significa pespunte? Pespunte es, dice la RAE, labor de costura con puntadas unidas que se hacen volviendo la aguja hacia atrás después de cada punto Para meter la hebra en el mismo sitio por donde pasó antes Y hay medio pespunte también, de esto conoce mucho el tigrillo porque él es el que la utilizó Medio pespunte, labor que se ejecuta dejando la mitad de los hilos que se habían de coger en cada puntada De suerte que entre pespunte y pespunte queden tantos hilos de hueco como lleva cada puntada Significado ahora de la palabra congestión, congea, no con jota Congestión, viene del latín congestio, que significa acumulación, amontonamiento Congestión es acción y efecto de congestionar Específicamente entonces, ¿qué significa congestionar? Acumular en exceso sangre en alguna parte del cuerpo Congestionar también es obstruir o entorpecer el paso, la circulación o el movimiento de algo Había una duda con esta palabra, la que viene a continuación Fisionomía, se dice fisionomía o fisonomía Les cuento que se dice de las dos maneras Incluso, en la primera sección de fisionomía, la RAE te deriva directamente a fisonomía Que significa aspecto particular del rostro de una persona Fisonomía también es aspecto exterior de las cosas ¿Qué significa devoción? Con V y con C Devoción, amor, veneración y fervores religiosos Devoción también es práctica piedosa, no obligatoria Devoción también es inclinación, afición especial Devoción también es costumbre devota y en general costumbre buena En términos religiosos, devoción es prontitud con que se está dispuesto a dar culto a Dios Y hacer su santa voluntad Y finalmente, significaba la palabra epifanía Epifanía es manifestación, aparición o revelación También es festividad que celebra la Iglesia Católica el día 6 de enero En conmemoración de la adoración de los Reyes Magos ¿Qué les parece? Este fue el significado de las palabras aquí en el PBO a través de Willax Y de los 91.9 FM de PBO Radio La radio confía en sus comentarios Haga sus sugerencias, deje sus palabras Y comparte este video si les gustó El significado de las palabras